En caso de ponerse las cosas feas de verdad, ¿con qué activo puedes subir mejor y transportar todo el valor? Con el oro. Con Bitcoin, hombre. Ah, Bitcoin, ¿cómo? El oro que vas a ir cargado. ¿Cómo eliminas la volatilidad de Bitcoin? Y si Bitcoin es evidentemente volátil, no puede ser un depósito de valor. Jamás. Simplemente, ¿tú no crees que el oro vaya a ser dinero? Ni quieres que lo sea, ¿no? Tu sistema ideal no sería uno del que el oro fuera el dinero. Pero que no, que yo no quiero ir con pequitas de oro. Un Bitcoin ahora mismo son 25 onzas de oro. En 2019 eran 6. ¿Por qué Bitcoin no hemos, pero con no a todo el oro que hiciste? Cabe en una piscinita muy pequeñita. Dos piscinas olímpicas. No, no, no. Son dos piscinas olímpicas. No una piscina, no la charca de ganar a pagar. No, no, no. ¿Que el patrón no ha funcionado? Pues ha tenido sus cadencias. Es que Bitcoin puede incluso llegar a desaparecer. No, no, ¿por qué? Bueno, pues porque... Bueno, pues muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener un debate que, en mi opinión, es apasionante. Y lo es porque una necesidad básica del ser humano es la de conservar el valor, preservar el valor, transportar el valor a lo largo del tiempo y por el espacio, tanto para hacer intercambios como para provisionarse para el futuro. Y, lamentablemente, pues vivimos en un mundo en el que, digamos, tradicionalmente, el activo principal que se utilizaba para eso era el dinero, pero vivimos en un mundo en el que el dinero es un dinero que ya no ejerce de manera óptima, por decirlo así, esas funciones, sobre todo la de preservación de valor. Es un dinero que pierde valor con el paso del tiempo. Y, en mi opinión, pues hay dos grandes activos, al menos la parte del patrimonio que es más líquida y para imprevistos, para necesidades y para ir afrontando el consumo. Pues hay dos grandes activos en estos momentos, pues que, digamos, se disputan ese papel por ser esa reserva de valor líquida y también que es, pues, una forma en la que las personas pueden preservar su patrimonio de manera segura ante distintos, pues, eventos, riesgos, el paso del tiempo, etc. Y estos activos son el oro, que es el dinero tradicional, junto con la plata es el dinero tradicional y que terminó, pues, desmonetizando la plata y quedándose como el único tipo de dinero hasta la llegada o el establecimiento de los dineros fíat. Y, por el otro lado, digamos, es el dinero histórico y, por otro lado, está el advenedizo, el nuevo, que es el bitcóin, que es, pues, nació como un aspirante a dinero y, bueno, pues en el debate veremos si realmente es dinero, va a llegar a ser dinero o si se está convirtiendo en una clase de activo diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues por la parte del oro, si os parece bien, empezamos, pues, que nos expliques la tesis del oro porque consideras que es, pues, un activo o el activo adecuado para preservar el valor a lo largo del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a todos los presentes y Edu, también a ti por ser tan valiente de enfrentarte a mí. Bueno, al margen de bromas, yo creo que si algo bueno tiene lo que acaba de decir Ignacio es que no tengo que decir absolutamente nada sobre la defensa del oro. ¿Por qué? Porque durante 5.000 años el oro puede hablar por sí solo, ¿no? A lo largo de 5.000 años, desde la época de los egipcios, ya en aquella época los egipcios, pues, se metían el oro en la tumba porque fue un bien muy adorado, ¿no? Bueno, digamos, muy valioso desde todas las épocas en las que el ser humano ha estado, desde que, pues, el hombre, pues, casi andaba teniendo chepa, ¿no? Y ha ido evolucionando con el oro, ¿no? A la par. O sea, ha sido un paralelismo muy parecido al que tiene el ser humano, pues, en los últimos 100 años con la Coca-Cola, ¿no? No se entiende el ser humano sin la Coca-Cola, pues, son... Es una... digamos que puede ser el activo con mayor ventaja competitiva de la historia, con mayor moat o foso defensivo de la historia. Y eso es muy valioso. Eso es casi... digamos, es una barrera a la entrada casi inquebrantable. Y eso, cualquiera que sepa de mercados financieros y valoración, sabe perfectamente que las ventajas competitivas, una de ellas es que el mercado lo haya adoptado como punto focal, ¿no? Punto focal es algo que el ser humano ha entendido que es raro, escaso económicamente, y lo adopta para sí mismo porque lo va a considerar per se valioso, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, en términos generales, con el oro desde siglos y siglos, ¿no? Entonces, bueno, si bien este debate es más complicado para Bitcoin, para el defensor de Bitcoin, por eso digo que Edu es un valiente, ¿no? Porque el oro prácticamente se defiende por sí solo, ¿no? Porque tiene una ventaja muy, 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 muy testeada por el mercado a lo largo, no de decenios ni de siglos, sino de milenios. Y eso es inquebrantable. Todo el mundo conoce el oro, Bitcoin es bastante más complicado de entender, aunque en esencia son la misma cosa, o por lo menos valen por la misma cosa. Y, bueno, al margen de todo, agradezco que Ignacio le haya denominado como dinero, porque en el mainstream muchos consideran que no es dinero por no cumplir la función de bien de intercambio generalmente aceptado, ¿no? O sea, a ver, tampoco vamos a sudar, ¿no?, para debatir si el oro es dinero o no, la cuestión es que el oro ha sido dinero en diversas etapas de la historia y potencialmente puede volver a ser dinero si las cosas se complican. Es decir, una de las propiedades más importantes del oro, que es la de ser capaz de registrar, y además de una manera muy valiosa, ¿no?, porque puedes registrar toda la riqueza de una vida en la mano de una manera muy cómoda, ¿no?, un lingote de oro de un kilo, que no es nada, es una cosita así, no pesa absolutamente nada un kilo, fijaos, pensad en una mancuerna de un kilo, ¿no?, pues viene a costar ahora mismo en el mercado unos 80.000 euros. Si el, digamos que la riqueza del promedio en España es de aproximadamente 350-300.000 euros a lo largo de 30 años, entonces nosotros seríamos capaces de registrar toda nuestra riqueza, tener todo lo que hemos hecho y hemos ganado durante 30 años almacenados en la palma de la mano sin ningún tipo de, bueno, pues de, digamos, de, ¿cómo diría?, de esfuerzo, ¿no?, lo puedes tener ahí, lo puedes guardar, lo puedes meter en el bolsillo y tienes ahí toda tu riqueza, todo lo que has hecho durante 30 años, ¿no?, eso es muy valioso, ¿no?, y habla por sí solo, ¿no?, y además por eso digo que yo defenderé ahora el oro con distintos puntos contra Bitcoin, pero creo que la ventaja competitiva que tiene el oro habla por sí misma. Muy bien, pues si quieres evaluar tu visión de... Sí, claro, gracias. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, con casi todo lo que ha dicho Gustavo, es cierto que el oro ha funcionado muy bien hasta ahora, eso de que sea dinero ahora, bueno, lo dudo bastante, lo veremos, intuyo que en otra parte del debate si es dinero o no, pero ahora mismo no es dinero, ahora mismo es activo refugio, que es una cosa a la que ya le gustaría expirar a Bitcoin, o está intentando expirar, ya le gustaría ser Bitcoin el activo refugio, o sea, ahora mismo sí que tiene una ventaja con respecto al Bitcoin, en cuanto a, de nuevo, es el activo refugio, es el que la gente acude, sobre todo en momentos de crisis, pero que lo haga hasta ahora no significa que lo vaya a seguir haciendo, sí, que tenga un historial significa algo, y es algo importante, es algo a tener en cuenta desde luego, pero que el oro se haya utilizado en los últimos 5.000 años, ha mencionado Gustavo, no significa que se vaya a seguir utilizando en los próximos 5.000. Sí que hay una gran presunción de que se va a hacer, pero no tiene por qué, sobre todo cuando ha llegado un elemento, un material, un activo que supera al oro en las propiedades monetarias, en sus propiedades monetarias, entonces lo que hay que hacer es analizar cada activo y ver en cuanto a las propiedades monetarias, quién los cumple mejor, quiénes las dividimos como hacía Menger, o como ha dicho Ignacio, según su capacidad de transportar valor a lo largo del tiempo, y de espacios, transportar valor a lo largo del tiempo, qué es lo que necesitamos para que un activo pueda transportar bien el valor a lo largo del tiempo, pues primero que, o lo que es lo mismo, que sea un buen depósito de valor, primero que sea fácilmente atesorable, que, entonces, bueno, pues que sea fácil de almacenar y que sea durable, sí, el oro cumple las dos, dura, el oro que utilizamos ahora es el mismo que se utilizaba en el Imperio Romanos, es el mismo oro. ¿Es fácil de almacenar? Bueno, sí, pero ¿es más fácil de almacenar que el Bitcoin? No. Cuando usted ha dicho que lo podemos tener, toda nuestra riqueza en la palma de la mano, por un momento he dudado y digo, que va a empezar a defender Bitcoin, pero no, ha continuado con el oro, y tan fácil como meterlo en el bolsillo, bueno, pues un kilo, vale, pero depende de cuántos tengas, porque, no sé cuánto has dicho que es el precio del kilo del oro. 80.000 euros. 80.000 euros. Y luego has dicho que la riqueza media son los 300.000. Son varios kilos los que tienes que... 4 kilos. Vale, son 4 o 5 kilos los que te tienes que meter en el bolsillo, bueno, puede ser más o menos fácil, pero con Bitcoin es mucho más fácil, solo necesitas 24 palabras, que te las puedes incluso memorizar, y mira si es fácil, te las puedes apuntar en un papel, o puedes hacer la custodia que tú quieras, que ahora nos meteremos en cómo se almacena, cuáles pueden ser las mejores formas de almacenar el... Hay que ir a la guerra preparado, pisao. O, ¿cuáles son las mejores formas de almacenar Bitcoin? Pero desde luego, Bitcoin es mucho más fácil de almacenar que el oro. ¿Es más duradero? Pues bueno, sí, el oro es muy duradero, pero por lo menos Bitcoin es información, por lo tanto, también diríamos que es más duradero. Luego, el problema que tiene Bitcoin, que tiene problemas, obviamente, no lo voy a negar, es que ahora he hablado de las... dentro del depósito de valor, de si es atesorable o no. Es muy fácilmente atesorable. ¿Es desatesorable? Es decir, cuando quiero poner el valor de vuelta en el mercado, ¿pierde valor? Pues no pierde valor, pero no mantiene su valor. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que Bitcoin tiene una demanda continuada, pero esta demanda va en aumento y tiene una escasez absoluta. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Bitcoin? Que es volátil con una tendencia alcista. Esto es cierto. Y hasta que Bitcoin no pueda superar este problema de volatilidad, no será un buen depósito de valor y luego no se convertirá en un buen dinero. Eso, totalmente cierto. El oro, en cambio, mantiene mejor el valor. Sí, pero ¿tiene las propiedades Bitcoin o tiene la capacidad de convertirse en un mejor depósito de valor de lo que es el oro o lo ha llegado a ser el oro? Desde luego, las propiedades las tiene. Entonces, si yo mismo me puedo dar cuenta que el oro tiene las propiedades, otras personas, otros emprendedores perspicaces, otros agentes económicos, también lo podrían hacer. Y así es como poco a poco ese punto focal que mencionaba Gustavo se puede cambiar. Y si tú analizas las propiedades, lo que te llevan a decir es, ¿vale? El punto focal cambiará. Y si tenemos que cambiar de un dinero, ¿por qué volveríamos al oro cuando tenemos una alternativa mejor que es el Bitcoin? Y luego, la capacidad de transportar valor a lo largo del espacio que también mencionaba Ignacio. Es decir, ser un buen medio de intercambio. ¿Bitcoin es divisible? Que es una de las propiedades necesarias para ser un medio de intercambio. Sí, no solo es divisible, es perfectamente divisible. Ahora, la división de Bitcoin mínima es un Satoshi, que es 0,701 Bitcoin. Y puede ser más divisible todavía. Es decir, el código se puede cambiar para que sea todavía más divisible. Es decir, es mucho más divisible que el oro. ¿Es fácil de transportar Bitcoin? Sí, de nuevo, más fácil de transportar que el oro. ¿Es verificable? Cualquier moneda, o sea, las transacciones que se hagan en la red de Bitcoin tiene que ser necesariamente hecha de Bitcoins. Es decir, es todavía más verificable que el oro. Que también es muy verificable, gracias a la tradición y a la historia, antes de que Gustavo diga nada, de que se creó una gran tradición para fácilmente los mercaderes poder verificar si lo que tenían era oro o no. Pero aún así, Bitcoin lo es todavía más. ¿Es difícil de falsificar? Sí, es imposible de falsificar. Es decir, cumple las propiedades necesarias para que un activo se convierta en dinero. Pero mejor que el oro, pues sería de esperar que se convierta antes en dinero que el oro. Que si de una de las dos opciones que tenemos, una termine convirtiéndose en oro, sea Bitcoin y no el oro. Y no, sí, efectivamente. A ver, la realidad es que el debate es un debate, yo diría que, en esencia, para mí es un debate estéril. Y, en tanto en cuanto, yo no creo que Bitcoin haya venido aquí para sustituir al oro, ni de coña. De hecho, creo que el oro va a seguir coexistiendo con Bitcoin a futuro. Y es Bitcoin quien tiene la prueba y es el mercado quien va a terminar de darle el ok. Por ahora, es obvio que un activo que ha subido tanto en los últimos 10 años, con una capitalización bursátil, que es la mitad de Apple, de 1,5 trillones americanos, está diciéndote algo. Es obvio que el mercado está descubriendo cosas y que faltan cosas por descubrir. Y, en tanto, en cuanto a lo que acaba de decir Edu, yo creo, estoy en algunas cosas de acuerdo, pero es que el foco no puede estar en si Bitcoin es valioso porque tiene mejores propiedades, que tampoco las tiene porque se ha hablado de divisibilidad, y que sea Bitcoin más divisible que el oro, que también es divisible. No es la ventaja competitiva de Bitcoin sobre el oro por una sencilla razón, porque no se valora a Bitcoin o al oro por eso, se valora porque son raros y económicamente escasos. Y, además, la función de Bitcoin y del oro no es la de medio de intercambio generalmente aceptado. Eso es una falacia. No necesitamos Bitcoin. ¿Para qué? Ni necesitamos oro para intercambiar en el espacio. Para eso ya tenemos la moneda fiat y cumple bien su papel, o podemos tener las divisas digitales y pueden cumplir bien su papel. Podemos hacer un bitum, podemos hacer una transferencia o lo que sea. O sea, el problema es la privacidad de eso, que Bitcoin la respeta y el oro también, y el dinero en efectivo tanto o más que Bitcoin y el oro, ¿no? Porque el dinero en efectivo es lo más privado que hay. Si yo a este hombre de Ignacio le doy 5 euros y él me da lo que sea, ahí no se entera nadie. Entonces, el foco está en comprender por qué el oro es valioso y por qué Bitcoin es valioso. Y ambos son valiosos porque son económicamente escasos. ¿Y qué significa que sean económicamente escasos? Que consistentemente su demanda supera a la oferta. Es decir, que el ser humano tiende a demandarlo más de lo que es capaz de producirlo. Lo que se denomina el stock to flow o la relación que existe entre las existencias acumuladas, que en el caso del oro a lo largo de la historia es de 200.000 toneladas, con respecto al flujo que se espera hallar al futuro. Que en el caso del oro no es más de 50.000 toneladas de manera científica estudiado. Otra cosa es que alguien me pueda decir ahora, no es que hay un satélite en Júpiter que tiene oro. Vale, sí, pero tío, háblame de cosas que puedo entender, no cosas que son aptos de fe. Entonces, en el momento en el que entendemos que ambos activos son valiosos por estas circunstancias, luego el hecho de que uno pueda mejorar al otro en determinadas cosas, pues creo que eso le aporta un valor marginal. Pero no va a dejar de perder valor el oro porque Bitcoin, como ha dicho él que el oro pesaba más y Bitcoin suponía menos esfuerzo, porque tienes que memorizar 24 dígitos. Pues a lo mejor a un tío memorizar 24 dígitos le supone más esfuerzo que coger una mancuerna de 4 kilos y meterla aquí, ¿no? Y con eso tienes toda tu riqueza. O sea, quiere decir que como las propiedades entre oro y Bitcoin yo creo que muchas veces son subjetivas y además son marginales a la hora de valorar el activo, creo que todo lo que sea hablar de ello es perder el tiempo. Sinceramente, porque lo que confiere valor a los dos activos es que económicamente son escasos porque su oferta es prácticamente inelástica, más inelástica en el caso, o más rígida en el caso de Bitcoin que en el caso de oro, lo cual es un punto en contra de Bitcoin, aunque algunos lo defiendan, que en el caso del oro, pero el hecho es que el oro tiene nuestro tufló muy elevado y cada vez es más, porque la extracción de oro es cada vez más costosa, más complicada y las mineras de oro lo pasan muy, muy, muy mal para extracción de oro. Por tanto, es un bien prácticamente igual. No me vale que el Ford esté limitado a 21 millones para decir que Bitcoin es mejor que oro o que algunas propiedades que son marginales puedan ser ventaja competitiva con respecto al oro porque lo son en términos marginales, no en términos globales. Un pequeño apunte, el oro, para defenderte, el oro tiene un stock tufló muy elevado, lo tiene muy reducido, igual que Bitcoin, lo que quieres es que lo tengas reducido, es decir, que se cree nuevo contando lo que ya hay. Yo sí que creo que el Bitcoin o el oro puede llegar a sustituir al dinero fiat. Dices, no, el que tenemos ya es un buen dinero. Bueno, un buen dinero no porque, como su nombre indica, dinero fiat, por decreto, te ha venido impuesto. Es un dinero que no ha pasado el test de mercado, que no ha surgido de forma espontánea como fruto de un orden emergente de las instituciones descentralizadas de las que habla Menger o Hayek, simplemente nos ha venido impuesto. Entonces, no ha pasado el test de mercado y tiene problemas. El dinero fiat en concreto lo que tiene es un gran problema inflacionario por la emisión que tiene, porque tiene una emisión centralizada, y a los emisores tienen el incentivo de emitir cada vez más y de inflar el valor de su moneda. Entonces, yo sí que creo que puede superar al dinero fiat. Creo que en caso de que uno de los dos lo tenga que superar de nuevo, sí que Bitcoin tiene las de ganar. Creo que sí que es importante mirar las propiedades, porque al final son las propiedades lo que te van a decir cuál de los dos va a funcionar mejor como dinero y cuál de las dos, las propiedades que dice Gustavo son subjetivas. No, son objetivas. Las propiedades de Bitcoin son objetivas igual que las del oro. Lo que puede ser subjetivo es que la gente las vaya descubriendo y se vaya dando cuenta de que esas propiedades les van a dar mejores servicios de liquidez. Pero el proceso es ese, que la gente se vaya dando cuenta de esto, de que ofrece mejores servicios de liquidez que el dinero fiat y conforme se vayan dando cuenta de esto lo irán adoptando. Luego Gustavo dice, ha dicho algo así como cuando habla de la divisibilidad, que no recibe su valor por ser divisible, sino por ser escaso y útil. Ya, pero es que esa utilidad viene dada por la divisibilidad. Esa utilidad es la utilidad por los servicios de liquidez que provee. Y parte de esos servicios te los da el que sea divisible. O sea que sí que hay que mirar de nuevo a las propiedades. Las propiedades son muy importantes. Y pueden estar a la vez. Podemos utilizar simultáneamente el oro y el Bitcoin, desde luego. Una de las cosas, el dinero genera, en economía llamamos efecto red, y el dinero genera unos efectos red muy particulares porque tú puedes tener más de dos redes a la vez. Tú puedes tener en tu cartera dinero fiat, puedes tener dólares, oro y Bitcoin. La cosa es, activos refugios solo hay uno y dinero solo hay uno. Entonces la gente, con activos refugios todavía podemos debatir si tiene sentido mantener más de uno o lo que sea, pero volviendo a los puntos focales de los que hablaba Gustavo antes, con mucho sentido, el punto focal será uno y la gente tenderá a huir a uno de estos dos activos. Y como dinero igual, los activos, por muchas mercancías que haya circulando y por muchos dineros o monedas distintas que pueda haber circulando, hay una tendencia a uno, a que salga un dinero. Y ese dinero, pues yo creo que sí que tiene sentido el debate de ese dinero cuando salga, cuando el dinero fiat caiga, ¿qué será? ¿Qué es más probable que sea? ¿El Bitcoin o el oro? ¿Y por qué es importante saberlo? ¿Por qué es importante pensar en ello? Porque cuanto antes entremos en la red, cuando antes entremos a disfrutar de los efectos red que genera un activo o el otro, mejor nos irá. Es decir, si somos perspicaces y nos damos cuenta que uno de los dos activos tiene mejores propiedades que el otro, pues es esa ventaja que tenemos respecto a quien entra después y poder decir, vale, pues yo puedo disfrutar de estos efectos red desde antes. Y también pues para precaver a la gente y porque yo quiero informar de que creo que Bitcoin va a ser mejor dinero y simplemente informar de ello. Entonces yo sí que creo que tiene sentido el debate de uno de los dos va a sustituir. Gustavo cree que el dinero fiat, o no sé si cree, ahora que lo matice, que el dinero fiat se va a mantener a lo largo del tiempo porque funciona relativamente bien como medio de intercambio. Sí, funciona relativamente bien, pero de nuevo no está ahí porque ha pasado el test de mercado. Está ahí porque ha venido impuesto. Entonces, ¿qué le puede sustituir de las dos opciones que tenemos aquí ante nosotros, el oro o el Bitcoin? Pues lo que yo defiendo es que más probable el Bitcoin. Por poner otra pregunta en la mesa, una de las características principales tanto del oro como del Bitcoin y se ha dicho ya es la de ser activo refugio, pero puede ser activo refugio ante diversas situaciones. Entonces ahora vivimos una situación en la que estamos, en teoría, saliendo de un periodo de inflación alta, pero mucha gente, entre otros, yo lo pienso así, nos enfrentamos a un superciclo de crisis inflacionarias. Yo creo que tanto por el lado de cómo los bancos centrales han estado gestionando las monedas fiat, como el endeudamiento que tienen los estados conduce a una situación de superciclo de crisis inflacionarias, y esto hablando en el primer mundo, digamos, en los países emergentes las divisas son todavía peores, y entonces hay mucha gente que se quiere proteger, quiere proteger su patrimonio ante estas inflaciones que podrían venir. Entonces la pregunta sería, si solo tuviera que elegir un instrumento en el que meterme para tener la liquidez y preservarlo a lo largo del tiempo, ¿cuál elegiría? ¿Oro o Bitcoin? Yo creo que el 100% de la sala elegiría oro, si no eligiera oro se estaría equivocando, ¿por qué? Porque el oro ha demostrado ya que es un protector frente, no tanto a la inflación, sino a la incapacidad que tienen los bancos centrales de generar tipos de interés reales positivos, que no es otra cosa que conferir confianza al papel que emite, es decir, darle validez a las promesas de pago que dice que va a devolver, o al menos que cotice a la par, o que el descuento sea el mínimo posible. Entonces vemos que esto de la moneda fiat es imposible. ¿Por qué? Porque el monopolista es un político que tiene unos intereses completamente contrarios a los que tiene el acreedor de la moneda fiat, que es en última instancia el ciudadano, cuando tiene un derecho fiscal cuando la acepta. Entonces digamos que el que emite el dinero, la moneda fiat, está corto de dinero. De esa propia moneda, ¿no? Porque es el principal endeudado. Como sabéis, para pagar o refinanciar la deuda, los estados utilizan el arma de la inflación, que no es otra cosa que incrementar la oferta monetaria ad infinitum sin respaldo real de producción a futuro. Entonces ya sabemos que aquí hay una clara ineficiencia, y que tienes que deshacer de eso, o te tienes que proteger contra eso. ¿Qué ha sido, cuál ha sido el mejor protector de inflación a lo largo de la historia? Pues bueno, si cogemos los últimos, yo diría que 50 años, que son los más representativos, pues tenemos dos grandes superciclos de inflación. En el año 70 empieza la gran inflación de Estados Unidos, como sabéis, se va, no sé si se fue al 15 o 20%, y el oro multiplica por 12. La rentabilidad que obtiene en ese ciclo el oro es de 1.270% en nueve años. Es decir, que el que tuviera oro, el que comprara oro, no solamente preservó su poder adquisitivo, sino que probablemente se hiciera rico, ¿no?, al multiplicar por 12 su patrimonio. Mientras el Standard & Poor's 500 en esa época multiplica solamente por 2. Obtiene en 10 años un 100% de rentabilidad, el oro obtiene un 1.200 y pico por ciento de rentabilidad. Luego es cierto que corrige, pero corrige por las razones completamente contrarias a las cuales sube, es decir, se comporta de una manera honesta, sube el oro cuando el dólar se debilita a saco como consecuencia de que la oferta monetaria se expande en los años 70-80, después del patrón oro Nixon, perdón, del tratado de Bretton Woods, pues Estados Unidos se pone a incrementar la oferta monetaria, además de añadir otros problemas como con el petróleo, etc., etc., y se produce una inflación galopante, no la mayor. Y otro ciclo en el que eso pasa es en el año 2000, si no mal recuerdo, en 1999, 2000 después de las 2.com, el oro en esa década sube, multiplica por 4 o 5, mientras que el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 se quedan planos, de hecho el Nasdaq permaneció plano, no, es que el que entró en el Nasdaq en el 99 tardó 13 años en recuperar su inversión y cayó un 80%, entonces el oro no es que sea un protector de inflación, es que el oro es un activo rentable, más que un protector de inflación, y protege contra los propios vicios del ser humano, no, no, y eso ha sido testeado, Bitcoin no, Bitcoin no es así, este hombre, Edu, aunque ha apreciado mucho, habla de que es dinero, pero eso es mentira, Bitcoin no es dinero, el oro ha demostrado ser dinero, Bitcoin no es dinero porque tiene el inmenso problema de la volatilidad, que entraremos a debatir sobre ello, y de que, por supuesto, el mercado no lo ha adoptado como dinero, si el mercado hubiera adoptado Bitcoin como dinero, la correlación que tiene con los activos de riesgo no sería tan alta, y tendería a apreciarse en la misma medida, o a lo mejor en una medida menor que lo hace el oro, cuando el mercado percibe que los bancos centrales van a tratar de empobrecerte de una manera más acelerada, como ha sido en los años que he dicho, sin embargo, cuando recientemente, sin irnos más lejos, cuando la Reserva Federal empieza a apreciar su divisa, o intenta apreciar su divisa, el dólar, cuando sube los tipos de interés al 5,5%, el oro permanece más o menos estable, y Bitcoin se pega una leche de un 70%, si no mal recuerdo, o algo así, cuando se fue desde los máximos hasta 18.000 dólares, de la misma un poquito más que el Nasdaq, ¿por qué? Porque hoy por hoy, Bitcoin es un activo que está correlacionado con el riesgo, eso no significa que mañana no pueda ser dinero, o que esté, por supuesto, aspirando a convertirse en un depósito valor, pero hoy por hoy no lo es, no puedes refugiar tu riqueza en un activo que compras a 80% y vendes a 60% ante una inmediata necesidad de liquidez. Yo iba a decir que, bueno, principalmente depende de dos cosas, de decir, en ese caso, oro o Bitcoin, la primera es de tu horizonte temporal, y lo segundo es, si lo que buscas es, técnicamente o únicamente, preservar tu valor, o también quieres, o también te alegraría, como tenedor del activo, que el valor de ese activo aumentase. Si lo que buscas es preservar tu valor, preservar lo mejor posible, al corto o medio plazo, pues sí, oro puede ser una solución, pero si lo buscas a largo plazo, pues ahí ya tengo mis dudas, y ya seguramente apostaría por Bitcoin. Si lo que quieres es preservar tu valor, pero si lo que quieres que aumente es el valor, sin duda Bitcoin. A mí me ha sorprendido lo que decía Gustavo. ¿Tienes tus dudas con respecto a oro? No, no, porque creo que el Bitcoin podría llegar a hacerlo mejor. No, no, sí, sí, yo aquí no busco criticar al oro, porque creo que el oro ha demostrado, efectivamente, todo lo que has dicho es correcto, sí que es verdad que los datos que has dado no están ajustados por inflación y has dado fechas puntuales, no pasa nada porque yo he traído los datos bien, no te preocupes. No, no, escucha, mis datos son buenos también. Sí, sí, bueno, sin ajustar por inflación, pero bueno. Bueno, está cotizando actualmente casi a la parte de la mina real. Más o menos, para que nos hagamos una idea, porque claro, donde sí que supera el oro a Bitcoin, sin ninguna duda, al corto y al medio plazo, es en preservar el valor, pero si tú además quieres que aumente el valor o te alegras como tenedor de activo, que mantenga el valor, entonces la decisión, yo la veo clara, que sería Bitcoin. Un Bitcoin ahora mismo son 25 onzas de oro, en 2019 eran 6. ¿Por qué Bitcoin y no Monster? ¿O no Apple? Quiero decir que estamos hablando de buen dinero, o sea, la función del dinero no es pegar un pelotazo, la función del dinero es transportar riqueza. Totalmente, totalmente, por eso iba a decir que para preservar el valor, mejor oro, si lo que quieres es preservar, si lo que quieres es como una inversión, bueno, ahí ya, entre a Bitcoin. Pero has sido tú el que ha dicho, que además el tenedor de oro se haría rico. No, falso. ¿Por qué? Bueno, ahora un segundo y te doy los datos. Del 2014, si compras oro en 2014, si hubieras comprado 100 dólares de oro en 2014, bueno, la rentabilidad, voy a dar primero los datos del retorno total del oro, ajustado por inflación desde 2014 hasta ahora, es analizado un 2,7%. Bueno, o sea, ¿preserva bien el valor? Sí. Es una buena inversión, desde luego que no. Y ya desde 1980 hasta ahora, el retorno total ajustado por inflación es del menos 17% y analizado del menos 0,4%. Y si cogemos desde 1980 a 1990, entonces el que compró oro se empobreció. O sea, al final te quiero decir que no podemos hacer se repiquen con eso, lo que tenemos que hacer. Bueno, te he cogido desde hace bastantes años o de los últimos 10 años, pero si quieres te busco el dato del momento hasta ahora, de la fecha que tú me digas. Pero mira, lo mismo que mencionabas del SP500 contra el oro, porque has dicho que quien tenía oro se enriquecía. Pero que es real, o sea, en el año 2000 el que compró oro ha batido al Standard & Poor's 500, desde el año 2000, ahora desde el año 1999. Pero te quiero decir que en determinados ciclos económicos, el oro no te protege, sino te enriquece. Ahora bien, no está exento de que efectivamente el oro está sometido también a volatilidad y no tiene sentido. Pero Gustavo, el oro apenas te enriquece. O sea, que me dices, lo quiero para preservar el valor, vale, pero el oro, si lo tienes a un largo plazo... Eduardo me dice que el oro apenas te enriquece. El que comprara una onza... Yo nací en el 78 y no soy tan viejo, tengo 46 años. En esta sala alguno nació antes del año 78. El que comprara una onza de oro en el año 75 lo compró a 35 y ahora está a 2.700 dólares. ¿No te has enriquecido? En términos nominales, desde luego, no solamente te has superado y batido a la inflación del árbol, es que en términos reales has ganado poder adquisitivo. Y hace cinco años, perdona, Edu, hace cinco años el alquiler en este país, sabéis que está subiendo. Hay una burbuja, probablemente hay una burbuja en el negocio inmobiliario y el alquiler ha subido un 50% en los últimos cinco años. En términos de oro, ha perdido el alquiler. Es decir, en términos de oro la vivienda se ha abaratado. En términos de euros, la vivienda se ha encarecido muchísimo. Pero en términos de oro no. Por supuesto que con el oro te estás enriqueciendo. ¿Cómo no te vas a enriquecer si desde el año 2000 sube un 9% anual? A ver, si me coges el año, en el que viene Margaret Thatcher y viene Volcker, pues el año siguiente te has empobrecido. Si te la ajusto por inflación, desde luego que no. Pero ya no solo eso, sino que si lo comparas con el SP500, mira, si le metes 100 euros al oro en el 1970 y 100 euros al SP500, al final con el oro te quedas prácticamente igual. Mientras que si lo del SP500, mira, con el oro se hubiera valorado, ahora mismo lo que tendrías en unos 600 dólares. Pero si el SP500 lo que vas ganando, lo reinviertes, tendrías 3.500. Sin duda. Ahí no hay debate. El Std&P 500 y el día que no sea así el mundo se va a la mierda, el Std&P 500 y las economías de escala son más rentables que cualquier activo, cualquier commodity. Es que tiene que ser así. Y eso es una cosa atractiva del Bitcoin que por ahora se ha revalorizado. O sea, el Bitcoin desde 2014 hasta ahora se ha revalorizado un 2.000%. Pero, pero, pero Edu, Edu, perdóname, nos podemos interrumpir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el Bitcoin está en un proceso de descubrimiento. Es que si no se le va a la mierda, entonces el mercado lo ha vencazado. No, totalmente, totalmente. No puedes competir, no estás competiendo en esa igualdad de condiciones. Pero tú lo que estás, yo solo te estaba contestando lo de que, además, a tu comentario de, quién ha comprado oro, además de haber preservado el valor, y si no lo preserva, se vuelve más rico. Porque hay un mensaje instado al mainstream de que dice que el oro es un protector de inflación y que la rentabilidad del oro es la inflación. Y es una farsa, es una falacia, es mentira. Desde el año 1975, o perdón, ¿cuándo fue cuando Nixon, 71, Nixon pone el oro a flotar en el mercado? Es cuando hay que medir el oro, porque antes estaba intervenido. Y entonces, desde ahí hasta aquí, pues resulta que el oro, en términos reales, multiplica por 5, por 6, y en términos nominales, multiplica por 75. La rentabilidad del oro es una barbaridad desde entonces. Pero es que si cogemos el año 2000, desde que nace el euro, el euro ha perdido el 90% de su valor contra el oro, y el oro ha subido un 9% al año desde el año 2000. Es verdad que se puede hacer trampa con el cherry picking, pero el que tiene oro, también sabe que el oro está sometido a ciclos económicos. No podemos tener oro y pretender que se revalorice con la misma alegría, en la etapa actual, que para mí es el activo de los próximos 5 años, sin lugar a dudas, y llevo mojándome con esto más de 2 años, y además es que me he mojado públicamente, porque fíjate, si he confiado en la tesis, que lo he dicho públicamente, a costa de que me pudieran hundir reputacionalmente, porque yo, si precisamente tengo algo, son trolls, o sea, que me hubieran sacado el tema del oro por activa y por pasiva por todos los lados, pero yo lo tenía clara. Entonces, por supuesto que tienes que saber que si tú compras oro, cuando llega un Miley a la Casa Blanca, eres un completo imbécil, porque lo que va a hacer Miley, probablemente, es darle confianza a los pasivos que emite la Reserva Federal, y ahí no tiene ningún sentido protegerte contra tipos de interés reales negativos, dado que lo que quiere hacer el Banco Central, es dar tipo de interés reales. Por eso lo primero que he dicho es que dependerá de tu horizonte temporal. Si me dices, para los próximos 5 años, ¿qué compro para preservar el valor? Pues bueno, si igual el oro tiene sentido. De aquí a largo plazo, para los próximos 20, 30, 40 años, desde luego que Bitcoin. Y lo bueno de Bitcoin es eso, es una suerte de profecía autocumplida de la gente lo va comprando, por probar, va comprando poco a poco, ve que el valor le aumenta, y esto hace efecto llamada para conseguir que más gente vaya comprando, y si no te aumenta el valor, que es una de las cosas buenas que tiene Bitcoin, al menos lo preservará bien, que entonces eso conseguirá que genere nuevos efectos red para que se mantenga y la gente vaya a acudir en mayor medida a Bitcoin. Y la cosa es, de nuevo, ¿con cuál de los dos en época de crisis o en momento de crisis me voy? ¿O en momento de me quiero ir? No solo por lo que sea del valor, sino también, no solo el horizonte temporal, que también me parece muy importante, sino también, ¿cuánto me fío de los políticos de turno? Porque, como tú has dicho, el oro tiene su historia y también parte de la historia es la gran confiscación que se hizo del oro en Estados Unidos. La gran... Eso es una falacia. No, en 1970... El 20% del oro de las familias se confiscó. Es que, por eso te quiero decir, es que al final, Edu, perdóname, no te quiero interrumpir, al final no es tan fácil confiscar una, digamos, una plaquita aquí, los ahorros de toda la vida de las familias no son más que una mancuerna de 4 kilos, que eso no pesa absolutamente nada y la puedes llevar al bolsillo. Y eso es muy fácil de guardar. O sea, por mucho que el gobierno Roosevelt, con la orden ejecutiva 6102, creo que era esa, dijo que confiscó el oro, la realidad es que luego las familias tenían todo su oro escondido y protegido tanto como lo puedes tener con Bitcoin. Que la gente puede... Tanto no, tanto no. Bueno, el oro es más confiscado que Bitcoin. Más escondido porque Bitcoin, se te puede olvidar la clave y estás jodido. Sí, sí. Te quiero decir que incluso en ese aspecto el oro podría mejorar. Pero el oro, solo por la tangibilidad, ya es más fácil de confiscar. Es decir, yo puedo entrar en tu casa y decir, a ver qué tienes, lo encuentro y me lo llevo. Sí, pero bueno, en ese sentido sí que es verdad que es más difícil... Y ya no solo eso, un caso, Eagle, antes de que saliera Bitcoin que se estaban probando con las monedas digitales, surgió una empresa que se llamaba Eagle que lo que buscaba era emitir billetes, emitir una moneda digital que luego estaba respaldada por oro que ellos tenían. ¿Qué hizo el gobierno estadounidense? Llegó a la sede de Nueva York, confiscó todo el oro de la empresa. O sea, que al final, que eso no, parte de la historia del oro es la de la confiscación. No, que no es verdad, no es verdad. La confiscación ha sido algo que han intentado. Primero que políticamente te destroza. O sea, tú entras a la... Eso puede pasar, pero es un hecho muy improbable porque tiene un riesgo brutal, ¿no? Que el gobierno te va a confiscar el oro, pero puede pasar. Te pueden confiscar los dólares como le pasó a los rusos hace poco, te puede confiscar el oro y Bitcoin puede que no te lo confiscen porque nadie sabe que lo tienes. Pero precisamente el hecho de que no sepa nadie que lo tienes, ¿a qué puedes acceder con esa ventaja competitiva? A intercambiar entre pequeñas cantidades porque si tienes otra cosa que sea grande te la puede confiscar el Estado. ¿Pequeña por qué? Bueno, porque si tú tienes un coche el Estado te lo confisca. No te confisca Bitcoin, pero te quita el coche. Tienes la casa, te quita la casa. Tienes un niño, le da de leches hasta que te saca las claves. O sea, si nos ponemos frikis, el Estado tiene tanta fuerza que te puede citear de todas las maneras. Y en caso de ponerse las cosas feas de verdad, ¿con qué activo puedes subir mejor y transportar todo el valor? Con el oro. Con Bitcoin, hombre. ¿El oro que vas a ir cargado? No, no, es que Bitcoin te corta la electricidad el país de turno y ya no puedes hacer nada. Bitcoin está sometido a tecnología y tiene una clara correlación con la tecnología y con todo lo que tenga que ver con la electricidad y además consume muchísimo porque eso es otro de los puntos a favor. Pero si no entra en eso, o sea, si realmente nos queremos poner en un escenario muy estresado, estás jodido de todas las maneras. Tengas oro, tengas Bitcoin, tengas moneda fiel, tengas lo que sea porque te van a fastidiar igualmente. Es verdad, pero al final es lo que yo decía antes al principio del debate. O sea, ¿por qué? Esto me lo ha enseñado Manuel Polabeja, ¿no? ¿Por qué realmente oro o Bitcoin pueden llegar a tener valor? Porque son puntos focales, ¿no? Y esto si entiendes o interiorizas, te das cuenta que el resto de valor añadido es marginal porque el mercado ya ha determinado como punto focal este dinero. Por tanto, yo creo que el debate y lo he dicho al principio es estéril. Primero porque la conclusión va a ser que ambos van a seguir teniendo valor y segundo porque no es oro o Bitcoin, es oro y Bitcoin. A futuro. Esa es mi conclusión. Yo no veo que Bitcoin pueda arrebatar la gran ventaja competitiva que tiene el oro durante milenios. Es que es una falacia, es una utopía, yo diría. Porque no iba a... Al final, sí, pero son puntos focales, vale, pero punto focal hay uno. Es decir, de hecho, eso es el punto focal. ¿A dónde acudimos en este caso en caso de necesitar otro dinero, en caso de necesitar un activo de refugio? La cosa es, ¿eliges uno o el otro? ¿Y cuál de los dos? De nuevo, volviendo a lo que he dicho anteriormente, ¿cuál de los dos cumple, tiene las propiedades para funcionar mejor como dinero? El Bitcoin, entonces, ¿por qué la gente acudiría al oro? O aunque ahora mismo no lo tenga, que ahora mismo tiene problemas, lo que comentábamos de la volatilidad de precios, es una volatilidad alcista que para los tenedores puede ser buenas noticias y también el activo para los futuros tenedores, pero quien cumple mejor como las propiedades necesarias para hacer buen dinero. Una volatilidad alcista depende de cuándo cojas el gráfico, eso también es relativo. ¿Si lo coges desde que empezó hasta ahora? Bueno, sí, claro, entonces en ese caso casi todos los activos que no hayan desaparecido son alcistas. O coge la rentabilidad desde que empezó hasta los últimos años que tiene Bitcoin y coge la misma rentabilidad del oro en unos años. Vamos a ver, es verdad que la volatilidad puede ser para arriba o para abajo, al final la volatilidad es el precio de la incertidumbre, o lo que falta por descubrir, lo que el mercado tiene que descubrir. Pero mi pregunta es, ¿cómo eliminas la volatilidad de Bitcoin? Y si Bitcoin es inherentemente volátil no puede ser un depósito de valor. Jamás, porque para que algo sea depósito de valor, por definición, tiene que tener un valor estable en el tiempo. O sea, es decir, que no haya mucha divergencia en el spread o que no haya mucha diferencia entre lo que entre el precio pedido y el precio afectado. Y eso no es, es muy complicado en un activo como Bitcoin que queda un mundo por descubrir. Puede ser que a futuro reduzca, la única manera que tiene Bitcoin de reducir la volatilidad es que todo el mundo comprenda Bitcoin y termine por aceptarlo. No, ni eso, o sea, mi tesis es la única manera que tiene Bitcoin de reducir la volatilidad o por lo menos hasta un nivel que lo haga viable como dinero es que la gente se empiece a, empiece a emitir crédito, empiece a emitir sus recursos monetarios convertibles en Bitcoin. que no sé si pasará si no, pero eso será un punto necesario a mi forma de ver para que Bitcoin llegue a su dinero. Eso sería, otra vez, como, eso tiene las patas cortas, ¿no? Porque tú empiezas a emitir papel, cuando emites papel, el emisor está corto y luego por otro lado tienes una posición larga que es la que tienes contra lo que se gira ese papel. Basta con que los tenedores de oro o Bitcoin empiecen a comprar ese activo que cada vez sube más de precio para que haga un short squeeze y estrangule las posiciones cortas y digas, ahora quiero redimir ese papel en la cantidad de oro. Pero si tienes suficiente gente en Bitcoin y esos sustitutos... Para reducir la volatilidad... Ese pasivo es a corto plazo, no tiene por qué darse. Para reducir la volatilidad lo que tú me estás proponiendo es algo que en el corto plazo podría funcionar pero en el largo plazo no. Si tú empiezas a emitir... Porque si tú tienes una base fija de oro o Bitcoin como el patrón oro y empiezas a emitir mucho papel sobre eso, las personas se están endeudando sobre un material que no se está incrementando su oferta, pero la otra oferta sí, con lo cual hay una divergencia de precios absoluta que el mercado va a tender a arbitrar. ¿Y cómo la arbitra? Pues en el momento en el cual dejes de comprar uno y compres otro tienes un problema y es que lo que estás haciendo es un estrangulamiento de cortos, un solo squeeze por parte de los que están endeudados que van a querer... que no van a poder redimir sus deudas en oro oídico. No todas las deudas se tienen que saldar con pagos monetarios, pero bueno... Bueno, no, no, si lo has propuesto tú, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Yo no propongo que todas las deudas convertibles en Bitcoin terminen saldándose convirtiéndolo en Bitcoin. No, no, eso es una... Otras formas de saldar la deuda que es cómo funcionaba el patrón oro, al final el patrón oro cómo funcionaba. Si según lo que tú has dicho, el Bitcoin o el oro vienes con escasez, con alta escasez, ¿no? El patrón oro funcionaba de alguna manera y ahí la gente... El patrón oro no funcionaba. El patrón oro no funcionaba. Bueno, funcionó... Se ha funcionado siglo y pico. Bueno, sí, finales del 18, todo el 19 y parte del 20. A ver, me refiero a que sí, además fue una época de mucha propensión económica, me refiero a que tenía muchas limitaciones, entre ellas la que tú estás diciendo, ¿no? No, no, pero sí, justo eso funcionaba a la perfección. No, el patrón oro tuvo el mismo problema que es el que tú estás proponiendo y es que muchos... Y pasó en el siglo XIX, me parece que fue... Bueno, no sé en qué año exactamente, ¿no? Pero que hubo un gran short squeeze como consecuencia de que se había metido muchísimo papel y luego, pues, a la hora de comprar el oro los tenedores no podían, porque había aumentado mucho la demanda con respecto a... la demanda del precio del oro con respecto al valor nominal del papel y no se podía redimir o intercambiar ese papel por el oro al cual se había pactado previamente, ¿no? O sea, el patrón oro... ¿Dónde pasó eso supuestamente? Porque cada país tendría su sistema con su moneda y que la moneda de ese país sería redimible en los bancos de ese país o aunque fueran los otros, pero eso no pasaría en todo el mundo a la vez. No sé dónde pasaría, pero una de las cosas buenas que tenía el patrón oro es que esas cosas las iba corrigiendo. Es decir, ¿ha habido casos donde eso se hacía? Sí, casos puntuales que luego iban corrigiendo y sobre todo con cosas como... Bueno, eso es lo que... El reflujo de Fullerton es un poco eso. Al final, los bancos se disciplinaban. También había cosas como las cámaras de compensación que disciplinaban todos esos comportamientos y los impidían o por lo menos los reducían. Bueno, yo creo que si ha quedado demostrado es precisamente eso, que no ha funcionado, pero bueno... ¿Que el patrón oro no ha funcionado? O sea, tenía sus cadencias, sus grandes cadencias, precisamente la que te estoy diciendo y es la misma que tú me estás diciendo ahora con respecto a Bitcoin, me estás diciendo para reducir la volatilidad vamos a volver la oferta de Bitcoin más elástica. ¿Cómo volvemos la oferta de Bitcoin más elástica? Es decir, ¿cómo podemos hacer que incrementar la oferta de Bitcoin para que alteraciones en la demanda provoquen menos volatilidad en los precios? La única manera que tienes es emitiendo deuda contra ese Bitcoin, ¿vale? Y yo te digo ahora, ¿vale? Y si la gente se pone a comprar Bitcoin porque quiere el Bitcoin y no quiere la deuda, ¿qué es lo que pasa? Pues que la deuda no puede responder sobre Bitcoin y se produce un solo squeeze y el papel se va a la mierda. Dependerá del periodo de la deuda, si la haces a deuda a corto plazo no tiene por qué pasar, no tiene por qué darse esos cambios en el precio a tan corto plazo como para que la gente no se vaya a seguir poniéndose en corto con la deuda. Es decir, eso está por ver. De nuevo, con el oro... No, no, con el oro funcionaba perfectamente. Dices, ese es el gran problema del oro. Entonces, lo que propones, si no, a ver si me queda claro, o el sistema ideal sería un sistema donde el dinero fuera el oro pero no hubiera sustos monetarios que circularan con el oro. yo le propongo eso. Ah, vale, no, yo por eso te he preguntado. Yo propongo un sistema como el actual, el cual el depósito de valor por excelencia va a seguir siendo el oro y el que tenga dinero fiar se va a empobrecer. Eso no va a cambiar. Pero, el que tenga... Vale, pero... Pero, ¿cómo cambias eso? Es decir, tú diga ahora, ¿cómo cambias eso? O sea, lo que tú estás diciendo, o sea, la única manera de cambiar todo eso es que no tendría cabida el oro tampoco porque si los estados se volvieran responsables y el político se fuera responsable no se endeudaría por encima o no emitiría pasivos financieros que no puede cumplir contra inflación y daría a futuros impagos en forma de depreciación de la divisa. Mantenga un superávit fiscal, sí. Si fuera... Pues entonces no necesitas oro, no necesitas divisa de fuga. Pero es que no va a pasar eso porque la tendencia... Bueno, en Suiza la inflación es de un 1% al año. Pero los incentivos de los políticos no es... Ah, vale, vale, vale. Vale, pero tú me dices a mí qué sistema propone ninguno. Es que el sistema es así. Ah, no, no. Vale, pero... Es que no existe el sistema. ¿Cuál es el válido? Por tu crítica al patrimonio oro, que has hecho una crítica de cómo funciona el patrimonio oro. Yo critico que... Entonces tú no... Vale, vale. Simplemente tú no crees que el oro vaya a ser dinero ni quieres que lo sea, ¿no? Tu sistema ideal no sería uno del que el oro fuera el dinero. Pero que no, que yo no quiero ir con pepitas de oro en el bolsillo. Pero que cuando había patrimonio oro la gente no iba con pepitas de oro. Circulaba con la moneda local. Vale, sí, pero... De hecho, cuanto más libre era la banca de los países, menos circulaba el oro. ¿Qué es lo que circulaba en esas promesas? O sea, que al final lo que circulaba en esas promesas de pago. El oro ha tenido grandes épocas de deflación y además grandes épocas de crecimiento económico como el que ahora no vemos. parecido no era para nada. O sea, había mucho más crecimiento del que hay ahora. No, no, me refiero a que el sistema, que yo creo que no se puede cambiar directamente, mientras que haya políticos y estados, macroestados, que se financian con, digamos, con la ignorancia del ciudadano, que es emitiendo muchos más pasivos de los que puede redimir, pues creo que el sistema es el que es contra este sistema y para eso está el debate, es cómo te proteges frente a este sistema. O sea, el debate es contra que te proteges y en mi opinión tienes que seguir protegiendo con oro y el que piense, además de hecho el oro creo que es una cobertura frente a Bitcoin también, como se está demostrando en el mercado en los últimos cinco años, ¿no? O sea, Bitcoin hoy por hoy es un activo que correlaciona con el riesgo, por tanto podríamos definirlo como un activo de riesgo. El oro no, el oro en el momento en el que hay una tensión geopolítica, hay amenaza de tipos de interés reales negativos, el oro sube, Bitcoin no lo hace. Entonces tú me dices a mí, bueno, pero es que en el futuro eso sí lo va a hacer, porque va a ser dinero, sí, pero hoy no lo hace. Por tanto, si tú crees que eso va a pasar en el futuro y que por tanto, como Bitcoin está en un periodo de descubrimiento, tiene un potencial upside o revalorización mucho mayor, te lo compro. Yo también soy creyente de Bitcoin, lo tienes, pero tienes que tener oro también. ¿Por qué? Porque la función que realiza el oro hoy en el mercado no la realiza Bitcoin. Si mañana pega, ataca Irán a Israel o mejor dicho, para ponerlo más jodido todavía, le da a Rusia por lanzar un misil contra Israel, Bitcoin no se va a apreciar, Bitcoin se va a hundir, el Nasdaq se va a hundir, las bolsas van a caer, todo va a caer, pero ¿qué va a hacer el oro? El oro va a subir, por tanto, el oro te está protegiendo contra Bitcoin. Te está haciendo de cobertura contra Bitcoin y tú me dices, no, es que es mejor dinero Bitcoin. Y yo te digo, no puede ser mejor dinero Bitcoin porque hoy el oro te está protegiendo contra Bitcoin. Y también funcionará como mejor activo refugio cuando sustituya, cuando ese proceso de descubrimiento o culmine o continúa hasta tal punto que la gente se dé cuenta que Bitcoin tiene mejores propiedades que el oro como activo refugio. Entonces, de nuevo, dependerá de tu horizonte temporal si tu horizonte temporal es a largo plazo, dirás, ¿para qué me voy a proteger con oro? Si me voy a proteger mejor con Bitcoin. Edu, eso es dependerá de los horizontes temporales encomendarte a un acto de fe. Porque tú imagínate que el horizonte temporal es que la guerra, entramos en una tercera guerra mundial y las cosas se ponen muy feas. Es que Bitcoin puede incluso llegar a desaparecer. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el mundo, nadie quería tener Bitcoin o el valor se iría a cero. ¿Por qué? Porque la gente no quería tener Bitcoin para que quieras tener Bitcoin en una situación en la cual... Si yo creo que voy a poder transportar, me voy a poder cubrir mejor con Bitcoin que en caso de tercera guerra mundial me voy a sentir más protegido con respecto a los políticos, posible confiscabilidad de que yo me quiero transportar, quiero transportar mi valor y lo voy a poder hacer mejor con Bitcoin, pues voy a elegir Bitcoin antes que oro, el oro. Bueno, Edu, si tú vas a elegir Bitcoin en una situación de casi tercera guerra mundial antes que el oro, pues debes de ser uno entre muy poquitos. Yo creo que en ese caso y además es que lo hemos visto, o sea, la última amenaza, la última amenaza, vimos como el oro se subió rápidamente, la última amenaza de Israel, ¿no? El día 5 de agosto cuando pasó lo de Japón, cuando la bolsa de Japón cayó, la mayor caída en un solo día como consecuencia de la apreciación del yen, la apreciación no, el intento de revalorización por parte del BOG, del Banco Central japonés, en 25 puntos básicos, Bitcoin cayó y el oro subió. O sea, si hay algo claro hoy, a día de hoy, y no me valen lo que tú descuentes, porque lo que tú descuentas son probabilidades más o menos certeras, pero que se basan en... Al final, cuando intentamos predecir la acción humana, todo son probabilidades más o menos certeras. Sí, sí, pero hay una probabilidad del 100%, y es que si mañana Putin hay una tercera de la mundial y el oro va a subir. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ha sido así a lo largo de la historia. Que haya sido así no significa que vaya a seguir siendo así. Hoy sí, hoy en día sí, joder. Y tampoco que sea lo mejor o que de nuevo, depende, pues si es mañana será una cosa, yo por eso he dicho, el oro preserva mejor el valor a lo largo del corto y medio plazo, si a lo largo del largo plazo, pues me atrevería. Ahora, tu tesis de inversión yo también la comparto, creo que Bitcoin puede, tiene mucho que decir, pero está todo por descubrir. Por tanto, para mí el debate, y como lo dije desde el principio, no es oro-Bitcoin, es oro y Bitcoin. Por supuesto que hay cosas que oro, el Bitcoin lo mejora ahora, pero es que tengo la sensación de que los Bitcoiners no veis la parte positiva del oro o lo repudiáis completamente, os habéis vuelto fanáticos. De hecho, los que tenemos oro tenemos Bitcoin, pero la recíproca no se suele producir. Los que tienen Bitcoin solo tienen Bitcoin. No suelen tener Bitcoin y oro. Es al revés. Es decir, el que da un gran tenedor de oro adopta Bitcoin, porque lo ve, porque ve que tiene esa ventaja competitiva, ese punto focal es parecido, pero el que tiene Bitcoin no se pasa a tener oro también. Eso no tengo tan claro. A mí me ha pasado. Dos de los más grandes defensores del oro, Peter Schiff y Huerta Soto, están completamente en contra del Bitcoin. Pero Peter Schiff no puede ser ejemplo de nada. En ese sentido. Uno de los más grandes activistas es a favor del oro. Al final, pues me gustaría saber. Peter Schiff es un payaso a nivel de Bitcoin, O sea, es un tío que... Bueno, pero... Así te diría que como... Los números de la gente con oro que va a usar Bitcoin. O sea, me estás poniendo un tío de referencia que es como si me pones de referencia a Bernardo. O sea, no me pites Schiff no es Bernardo. Es Peter Schiff en muchas cosas, salvo cuando habla de Bitcoin y oro es muy bueno. Aunque se equivoquen algunas, pues sí, bueno, pues como todos no se equivoquen en algo. Pero la cosa es, vale, pues a lo mejor es porque los que hemos estudiado Bitcoin y hemos entendido sus propiedades hemos interiorizado de, oye, si es que esto es mejor que el oro, esto va a funcionar mejor como un activo de refugio que el oro cuando el resto de gente lo descubra. ¿Para qué va a tener mi costo de oportunidad de tener oro cuando el oro no va a ser como un buen activo de refugio cuando la gente se vaya dando cuenta de que Bitcoin es mejor activo de refugio y por tanto se pase de uno al otro? Pero, ¿cómo va a ser Bitcoin mejor activo de refugio si lo que le convierte en activo de refugio tanto a Bitcoin como a oro es que son económicamente demandados, económicamente escasos? Es decir, si esa propiedad la pierde el oro, por supuesto que Bitcoin es mil veces mejor un activo de refugio, pero ¿cómo va a perder la propiedad el oro de ser un activo secular económicamente escaso si el stock to flow que tiene es el que es de 200.000 existencias a día de hoy? Es decir, todo el oro, es que dices, no, es que hay un montón de oro en el mundo, es que todo el oro que existe en la tierra y toda la extracción de oro durante milenios caben en una piscina. No sé si lo sabíais, si tenéis ese dato, pero todo el oro que existe, Fornox, cabe en una piscinita muy pequeñita, lo que el oro que hay... Dos piscinas olímpicas. No, no, son dos piscinas olímpicas, no una piscina, no la charca de ganar apagar. No, 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 una piscina de 25 metros. Olímpica cabe todo el oro del mundo, 200.000 toneladas, cualquiera puede hacer el cálculo. Te vas, coges el volumen cúbico y calculas el oro que cabe, 200.000 toneladas. Fornox, es una habitación como esta llena de oro. Bueno, menos, incluso, bastante menos de una habitación como esta, son 8 toneladas. O sea, te quiero decir que... Igual que alguien puede decir, hace milenios puede haber dicho, pero ¿cómo va a perder el ganado el valor a favor del cacao si el cacao todavía no tiene oro? ¿Cómo va a perder el cacao el valor a favor de... Donde quiero ir, Edu, que es que me estás hablando de unas propiedades sin centrarse en la propiedad nodriza y la propiedad nodriza y la propiedad base es que son económicamente escasos los dos y por tanto, lo normal es que siga siendo así y que no pierda su ventaja transventaja competitiva. Sí, pero que hay muchas cosas que son escasas y no van a poder llegar a ser dinero. Eso es un poco... No, no, pero lo económicamente escaso económicamente escaso es que su demanda supera constantemente a su oferta. Eso es lo mismo que decir escaso. No, 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 es lo mismo. No, porque no... En principio de economía política un bien escaso si no son súper abundantes. Los bienes escasos son los que su demanda supera su oferta. O sea, económicamente... No se caña en el objetivo económicamente escaso. Sí, efectivamente. Me refiero a escaso. Sí, sí, bien escaso. Hay muchas cosas que son escasas que no van a ser nunca dinero. ¿Por qué? Porque tienes que ver las propiedades del buen dinero lo que le añade una mayor probabilidad a un activo para que sea dinero. Tiene razón. Tienes que ver esas propiedades. No estábamos hablando de dinero, estábamos hablando de depósito de valor. Sí, sí, y hay unas propiedades que hacen que algo sea mejor depósito de valor. Bueno, económicamente escaso todo es depósito de valor. Una obra de arte, un diamante es económicamente escaso, el oro, etcétera, etcétera. Es decir, eso son depósitos de valor. Hay muchas cosas que son buenos depósitos de valor, sí. Y dentro de esas cosas que son buenos depósitos de valor, hay algunos que son mejores que otros y hay algunos que además también cumplen las propiedades de ser buenos medios de intercambio. Sí, sí, vale. Entonces, conforme la gente va estudiando esto va diciendo... que el oro sea dinero a que lo sea un diamante. Vale, eso es. Sí, pero... Es más, es más fácil que... Pero lo que yo te quiero decir es que la propiedad de depósito de valor no la vas a perder si eres económicamente escaso y esto es que de manera reiterativa tu demanda supera tu oferta. La puedes perder si tu demanda cae. Porque parte de la demanda del oro es del oro como activo y refugio. Si la gente deja de considerarlo un activo y refugio parte de su demanda cae. No caer a cero. Eso es verdad. La demanda de Bitcoin si la gente ya no lo ve como un posible activo monetario sí que cae a cero. Oro no porque tiene usos no monetarios. Eso es cierto. Pero caería. Entonces me estás diciendo que tiene un valor intrínseco mayor que el... Bueno, valor intrínseco no sé. Por lo menos tiene valor usos... Demanda no monetaria. Eso es cierto. Demanda no monetaria. Sí, sí. Tiene demanda no monetaria. Pero que no es el principal. Lo que le confiere valor es que es un punto focal. Sí, sí. Punto. Ya está. Es que no hay que dar más vuelta. Y este punto focal puede cambiar. Bueno, pero es que tendría que cambiar la percepción del ser humano hacia los objetos de la naturaleza. Porque yo no veo cómo puedes cambiar un punto focal. Cambiando la percepción del ser humano sobre... La única manera que tienes de cambiar un punto focal es que deje de ser un punto focal porque de repente cae un meteorito en la tierra y en vez de 200.000 tenemos 150 millones de toneladas. Pues entonces ya no sería un punto focal porque no es útil para el ser humano como depósito de valor. Cuando la gente cambió del ganado al cacao como dinero no lo hizo porque de repente el ganado se multiplicase o cuando lo cambió del ganado a las conchas a lo que sea que iban cambiando. No lo hizo porque uno se multiplicase simplemente podían haber percibido que el otro funcionaba mejor como dinero y ya está. Entonces, teniendo la misma cantidad. No hace falta que... Pero es que volvemos a mezclar el concepto de medio intercambio generalmente aceptado con el concepto de depósito de valor. Sí, como medio intercambio generalmente aceptado te compro todo lo que quieras. Esto yo que sé, un tapón puede ser incluso un buen intercambiador. ¿Cómo no puede? Porque no cumple bien las propiedades. Me refiero a... Es que claro, estamos mezclando cosas en el debate. Yo me refiero a registrador de riqueza. Registrador de riqueza es todo aquello que es económicamente escaso y que además el hombre ha adoptado como punto focal como es el caso del oro. Si la cosa es... ¿Cómo pierdes ese punto focal? Pues aumentando la oferta. No, no te cuenta que otra cosa es un mejor activo de refugio. Entonces, parte de tu demanda como activo de refugio se va al nuevo bien. Es decir, yo si tengo oro, si tengo mil dólares a invertir, invierto los mil en oro, piensa en la frontera de posibilidades de producción. O lo gasto todo en oro o todo en Bitcoin o en algún punto intermedio. Si yo creo que Bitcoin en un futuro va a ser mejor activo de refugio que el oro, pues lo voy a destinar todo al Bitcoin. Y no todo al oro. O nada al oro. Hemos tratado varios temas. Hemos visto pues qué activo puede ser mejor como refugio pues ante una inflación, ante un gobierno que incluso puede llegar a entrar en tu casa y confiscarte la riqueza, ante guerras. Pero asumamos que vamos a tener un ciclo por delante que sea una expansión económica, que va a ir todo más o menos bien. Hay muchos inversores que proponen tener parte de su patrimonio en oro, como por ejemplo la cartera permanente. Hay muchos inversores que invierten en Bitcoin. ¿En qué medida incluiríais oro o Bitcoin en la cartera y en qué porcentaje? Y no solo para preservar el valor o no solo ante, digamos, catástrofes o eventos negativos, sino simplemente para cumplir los objetivos de preservar el patrimonio e incluso que se revalorice. Bueno, Ignacio, además, que es que, de hecho, para preservar el patrimonio frente a catástrofes es residual. O sea, es decir, realmente lo que tienes que hacer es tener oro y Bitcoin frente a un hecho que no es una catástrofe, bueno, al menos vista como un cisne negro, como es el anticiparte a que el Banco Central no tiene la voluntad ni capacidad de generar tipos de interés reales positivos que no es otra cosa que darle confianza al papel que emite, ¿no? Entonces, dicho esto, pues, si tú te hubieras formado una cartera en la cual el 75% fuera oro, fijaos, de lo que hablo, o sea, olvidándome de las acciones, de la renta fija y de todo, tú te hubieras formado una cartera en la cual el 75% fuera oro y el 25% fuera Bitcoin, simplemente respetando los niveles de aversión y apetito por el riesgo, que son sensatos sin caer en el fanatismo de llevar todo 100% oro o 100% Bitcoin, pues tendrías una cartera que desde el año 2017 se revaloriza un 800%, ha multiplicado por 8, mientras que el MSC igual lo ha hecho por 2 y además estarías protegido frente a distintos eventos, además de tener apetito por el riesgo porque Bitcoin es un Nasdaq apalancado, en tanto en cuanto el 70% de la correlación que existe entre el apetito por el riesgo y Bitcoin viene explicada ya por los estudios econométricos, ¿no? Entonces, si haces una regresión lineal, el 70% de la correlación que existe entre Bitcoin y el Nasdaq es clara, ¿vale? Entonces, ahí tienes riesgo y además tienes, como dice Eduardo, un activo que en el futuro puede ser dinero o al menos un buen depósito valor y luego tienes oro que ya se autoestrará en el mercado en un escenario, en un ciclo económico donde Trump va a aumentar el déficit en 7,5 trillones que es pues otro 25% más de la masa monetaria y además donde ha quedado puesto, ha quedado claramente manifiesto que la Reserva Federal no va a drenar de liquidez el sistema ni de coña es imposible en el año 2022 lo intentó han subido los tipos de interés al 5%, no ha durado ni 18 meses con los tipos de interés altos y en el momento en el cual hubo una digamos un margin call en algunos bancos regionales como consecuencia de que sus activos habían caído mucho de precio y sus pasivos no en relación a los bonos que tenían como consecuencia del aumento de tipos de interés lo que hizo la Reserva Federal en un fin de semana fue reunirse y automáticamente volver a inyectar de una manera digamos así de una manera burda inyectar liquidez que es un mecanismo un poco más complejo pero la Reserva Federal salió al rescate de los balances de aquellos bancos que ya estaban sufriendo en solo dos días y decidió abrir lo que se denomina las ventanas de líquidos de liquidez que son las BTFP y rescató otra vez a la banca comercial eso es un claro ejemplo de que estamos muy lejos de un escenario de vender oro el que venda oro hoy se quedan pelotas es mi opinión probablemente lo vuelvo a decir los próximos 5 años sean los mejores para el oro en mucho tiempo bueno ya lo están siendo de hecho si quieres mantener tu cartera permanente igual a eso también al oro y al Bitcoin si los quieres tener también interesaría tener algún bono de deuda pública porque si que es verdad que Bitcoin y oro y el precio de Bitcoin y oro no siempre se correlacionan pero si que es verdad que los dos caen cuando suben los tipos de interés porque los bonos de deuda pública se vuelven más apetecibles entonces bueno la gente tiende a demandarlos más entonces bueno pues si otro objetivo es mantener la cartera permanente que parece una muy buena opción pues ahí yo sí que además le añadiría los ¿crees que no? no no que es que no que no es verdad que el oro de Bitcoin caigan cuando suben los tipos de interés ha pasado con Bitcoin es clarísimo pero con el oro no de hecho el tipo de interés ha subido en el año 2022 y el oro no ha hecho más que revalorizarse tenía que haber sido al revés como tú dices porque tú lo has dicho del sentido común pero el mercado ha descubierto el verdadero blue de los bancos centrales y a medida que el tipo de interés real positivo subía que es lo que le interesa no el tipo de interés nominal sino el tipo de interés real subía el oro subía también ¿por qué? porque el mercado sabía que eso no iba a durar nada porque sabe que es un farol de los bancos centrales que van a tener que recular como están haciendo ahora lo puedes saber aprender pero sí que ha habido periodos donde ha subido los tipos de interés y el precio del oro ha bajado así es la teoría y no y ha sido la práctica es decir que yo no digo que ese sea el constante o que siempre que estén los tipos más altos de lo esperado el precio del oro continúe cayendo pero sí que es verdad que con las subidas del tipo de interés hay bajadas y solo lo decía por añadir algo más si nuestro objetivo es tener esta cartera permanente añadir también o pensar en los en los bonos de deuda pública que tampoco son mala idea si quieres tener oro y bitcoin yo incluso los metería a los dos como pues como tu parte de la cartera de liquidez que aunque para Gustavo sea en un activo distinto pues bueno puedes ir haciendo la sustitución poco a poco porque de nuevo mi teoría es que bitcoin va a sustituir al oro como este activo de refugio entonces bueno puedes tener ahí los dos con la idea de irte deshaciendo poco a poco del oro para ir comprando comprando bitcoin que los próximos 5 años van a ser los mejores del oro pues lo mantienes 5 años y luego empiezas a cambiar fíjate Edu lo osado que eres o sea decir que bitcoin va a sustituir al oro teniendo en cuenta que cada vez las existencias de oro en la relación existencia de flujo va a ser más baja es decir que el oro se agota el oro se está agotando se está agotando salvo que me diga cualquier friki que en el cinturón de Júpiter de asteroides hay oro yo no voy a entrar en ese tema pero tú fíjate lo atrevido que eres el oro que ha sido siempre demandado que se considera un depósito de valor a lo largo de 5 años va a desaparecer ahora cuya demanda es más alta que nunca y cuya oferta es menor que nunca fijaos los bancos centrales están comprando oro para protegerse de los propios bancos centrales y tú me estás diciendo mi tesis de inversión es que el oro es que los bancos centrales también están comprando bitcoin bueno sí pero están comprando bitcoin en una vamos a ver poco a poco poco a poco irán comprando más bitcoin no con la misma función la capitalización bursátil del oro en los últimos año y pico pues ha subido un 50% hemos pasado de 10 trillones a 20 trillones estamos hablando de cuántas veces lo que capitaliza bitcoin en un solo año y medio 7 veces lo que capitaliza bitcoin ¿no sabéis? o sea no podemos comprar el oro con bitcoin porque es como comparar el map con el standard push 500 o como es completamente ridículo porque están en planos completamente distintos y una desigualdad de ventajas impresionantemente diferentes ¿no? o sea el oro lleva 5.000 años siendo testeado por el mercado y bitcoin ha sido testeado por 4 frikis en los cuales yo me incluyo bueno es como decir no me voy a comprar un coche porque los caballos van bien toda la vida se ha usado caballo no me voy a cambiar no le veo la utilidad si yo digo que puedes llevar razón en tanto en cuanto eso es algo que puede pasar en los próximos 150 años cuando no estemos solo 100 años no sé pues tenemos distintos horizontes temporales no pero fíjate fíjate Edu que desbancar al oro es hoy en día es más difícil que nunca o sea hace tiempo era todavía más fácil yo creo incluso pero ahora con las el flujo del oro es cada vez más limitado las mineras de oro bueno si te ves la pero eso lo podrías decir que cada vez siempre va a ser porque el oro cada vez es más escaso o el flujo la ratio stock to flow cada vez es más es más más pequeña no cada vez hay de nuevo menos oro del que hay lo podrías haber dicho antes pero también se ha cambiado el patrón oro al patrón fiat es decir ese proceso se ha dado al oro se le desbancó eso es mezclar cosas que la moneda fiat es no pero al oro se le desbancó ya que a Bitcoin se le podría desbancar por la misma medida lo que me refiere perdón que es todo lo contrario el oro como depósito de valor jamás ha valido tanto como ahora en términos reales ya está incluso al mismo precio en términos nominales pero que como moneda de intercambio generalmente aceptado el oro no valora para nada es que no es útil no es cómodo pero es que no es la función que tiene que cumplir ni tampoco Bitcoin Bitcoin no necesita ser moneda de intercambio generalmente aceptada Bitcoin lo que necesita ser es un registrador de la propiedad incensurable que tú puedas almacenar toda tu riqueza sin que nadie lo sepa y que lo puedes intercambiar en el tiempo sin que pierda valor cosa que hoy por hoy pues es cuestionable ¿no? es cuestionable si estamos en una crisis supergoda de inflación como Bitcoin tiene más probabilidades además de convertirse en dinero eso lo va a hacer más demandado y más yo sigo pensando que defender Bitcoin frente al oro es una postura muchísimo más compleja que defender el oro frente al Bitcoin por eso he dicho que desde el principio que eras valiente aún así creo que lo estás haciendo muy bien gracias Gustavo pero eso es compatible con que salte de vez en cuando tu fanatismo irracional frente a Bitcoin irracional ¿no? yo no he dicho ah Bitcoin se me ha parecido un sueño que Bitcoin va a ser el dinero estoy intentando explicar por qué sobre todo me ciego mucho en las propiedades no me ciego tanto en la historia que la historia también nos dice mucho la historia puede cambiar yo te alabo yo no me hubiera atrevido yo no me hubiera atrevido a defender Bitcoin frente al oro ni de coña porque es como defender pues no sé como te diría yo es como defender a Prosineki frente a Cristiano Ronaldo ¿no? porque es complicado para mí yo tengo el espectro de los mercados financieros porque me dedico a ello llevo veintitantos años con ello llevo veintitantos años viendo mercados todos los días y por eso te denuncié un cierto pulso de mercado que al final también es verdad que es muy difícil hacerle cambiar de opinión a alguien que su sueldo o su salario o su renta depende de que no cambie de opinión pero si esa nueva opinión me hubiera apobrecido hace tiempo ya o sea no no si es todo lo contrario si escucha si eres un buen inversor es porque eres muy versátil cambiando de opinión porque el mercado te va a joder cada dos por tres te va a poner te está poniendo a prueba continuamente y tú no eres el más listo de la clase y muchas veces te equivocas muy bien si os parece podemos abrir pues un turno de preguntas para el público quien tenga alguna pregunta que dirigírsela a uno u otro o a los dos pues no sé si hay algún micro que se le pueda acercar me parece que no bueno pues en alto y lo reproducimos aquí a mí me parece que es ilegal tener en tu casa esa cantidad de dinero sin declarar me parece no sé de verdad pregunto si es o no y luego esta gente tiene en su casa bueno en un lugar un techo es muy expuesto me parece o sea creo que es tan fácil de llevárselo porque en fin te vas con un detector de metales y chau que adiós entonces eso es una pregunta cómo se guarda el oro es mi pregunta cómo se hace para estar seguro con el oro y bueno y con respecto al bitcoin a mí me parece que claro que las generaciones más jóvenes que han nacido en otro contexto y tienen otras ideas o yo creo que otras ilusiones porque el ser humano se ilusiona con cosas y quieren de pronto no sé encontrar salidas distintas por ejemplo este gran lema de los bitcoiners cuando te gusta no dices contra ellos crea algo que lo deja obsoleto bueno han intentado algo no es tan nada más yo los admiro bastante y el mercado lo ha probado y el oro bueno yo qué sé es difícil cómo cómo hace cómo lo maneja yo no sé y conozco gente que tampoco sabe porque lo tiene por ahí no bueno si el oro la forma tradicional gracias por la pregunta la forma tradicional de guardar el oro es en bóvedas y en cajas cortes sí en cajas cortes de bancos es el único sitio donde sabes y asegurado si es posible donde sabes que no te lo van a robar no si esto no se lo me había dicho pero entonces si hay una catástrofe y tú quieres irte yo qué sé a Guatemala o no sea dentro del mundo para que no te caiga la bomba pasa la bóveda a sacar tu pero tienes que diversificar tienes que tener un banco en un país en otro banco en otro país yo tengo clientes que tienen mucho patrimonio claro tengo clientes que tienen mucho patrimonio que tienen en diferentes bancos en diferentes sitios pero insisto al final el que tiene un lingote de 10 kilos en el este 10 kilos ya es un peso tal es millonario 10 kilos es una cosa que la puedes llevar claro pero lo puedes claro o incluso yo que sé si es que quien sabe que tienes en el como te diría yo no sé por un ejemplo estúpido quien puede saber que puedes tener la guantera de tu coche un lingotito de oro o sea si va a llevar los cargos son muy listos pero te quiero decir que al final bendito problema si yo tengo 2 millones de euros en oro y tengo que guardarlos no es tan complicado y que luego el estado me los confisque hombre a no ser que sea un cenutrio y lo ponga en la cocina y entre la policía y me lo quite pues entonces lo que mereces es que te lo haya quitado por cenutrio pero si eres un tío un poco avispado pues tienes muchísimas maneras de almacenarlo en cuanto a la declaración por supuesto tienes que declarar a partir de una mínima cantidad pues como igual si llevas efectivo y lo pasas de un país a otro ¿no? igual deberías declarar bitcoin que no lo recomiendo pero también debería el que tiene bitcoin si no es un cenutrio también no te puede hacer tú tienes que hacer la declaración que es mucho más fácil almacenar bitcoin para protegerte de los cacos y luego en caso de emergencia de llevártelo y ya está te llevas un papelito las palabras que en un momento has dicho 24 dígitos no son 24 dígitos son 24 palabras 24 palabras sí pero coges y te la llevas y ya está 24 palabras que es mucho más cómodo que decir me voy a Suiza 24 palabras que se le han olvidado a muchísimas personas claro de ese riesgo de ese riesgo los bitcoiners nunca hablan de la cantidad de gente que se le ha olvidado la frase y ha perdido toda su riqueza o tú imagínate selección natural selección natural pero un pobre hombre que tenga toda su riqueza ahí y que de repente tenga algo de alzheimer se le ha olvidado y ya no le deje nada y el que no se acuerde donde ha metido el oro bueno sí hombre claro se va a olvidar de donde ha metido el papelito pero no se va a olvidar donde ha metido el papelito no es exactamente igual de comparable pero bueno lo podría llegar a festar a ver otra pregunta había por ahí una señor quería preguntar a ver el colegio que casi todo tiene que ver con escaparse de la militaridad del estado y ahí quería aparte que la clave es la misma entonces quería preguntar a cada uno a todos que estaba hablando siempre en el foro físico o si planteas también invertir en instrumentos financieros que son relacionados con el oro y el oro no sé si la única alternativa si no es que se la no es es tener un wallet solo eso y quizás quizás una que se moneda como un dinero no sé si si es la más segura o la más ¿convidas tú un video? si mira yo digo que la manera más segura de tener oro es tener oro físico lo que pasa es que tener oro físico tiene unos costes mucho más que tener el papel pero si no tienes oro físico tienes un ETF por ejemplo un fondo cotizado de oro este como mínimo tiene que estar respaldado por oro físico es decir tanto papel tanto oro físico si es un ETC ya no un ETC lo que hace un deudor un acreedor es pagarte con respecto al valor del subyacente que es el oro pero ya no tiene que tener oro físico para mí si tienes mucho patrimonio tienes que tener oro físico 100% si tienes 10.000 euros si te hace ilusión tener una moneda de oro de 5.000 en casa tenla pero si no te puedes comprar un derivado un producto derivado en una gran casa como JP Morgan o Vanguard o yo que sé o Morgan Stanley compras un buen ETF que tenga unos costes mínimos que los tienen y fuera y te beneficias del subyacente pero eso sí si entras tienes problemas de tensiones de liquidez entras en una guerra o cualquier cosa puedes tener problemas de contraparte riesgo de contrapartida el oro elimina el oro físico elimina todo riesgo de contrapartida sobre Monero el anonimato no lo es todo es algo importante por eso que Bitcoin sea autónimo que lo que se vea es la dirección de la cartera pública no de quién es es algo importante pero el anonimato no lo es todo Bitcoin las otras propiedades de hecho las propiedades importantes para ser buen dinero las cumple mejor que Monero entonces sí que Monero pueda ser marginalmente mejor en una de las propiedades no creo yo que lo haga mejor alternativa que Bitcoin porque de nuevo no todo es el anonimato y hay formas de no sé si con mucho o poco esfuerzo igual para mí es poco para otras personas es mucho pero hay formas de operar con Bitcoin sin que igual sí es decir sin el no yo costum sin que sepan quién eres tú entonces con que más o menos te informes dependiendo de el riesgo que estés dispuesto a incurrir de oye mira a mí me da igual o no me da igual pues dependiendo de eso pues tú ya decidirás si quieres esforzarte un poco más que tampoco creo que sea mucho pero esforzarte un poco más en asegurarte que todo tu Bitcoin esté de manera anónima pues hay plataformas donde puedes comprar y vender Bitcoin sin KYC como BISC o Jodel Jodel simplemente desde ahí pues hay de nuevo haces la compra de venta sin KYC y nadie tiene por qué saber que esa cartera es tuya vale hay una pregunta ahí al fondo si para los dos respecto a los dos activos que estáis dependiendo para que el precio de riesgo y para que el horizonte temporal lo recomendarí como yo yo te digo yo creo que estamos en un periodo en el cual cualquier persona que tenga sepa de mercados debería tener una posición de oro de más de un 20% directa o indirectamente cuando digo indirectamente es que puedes aprovecharte el apalancamiento operativo del oro comprando mineras de oro o royalties empresas de royalties que eliminas por el hecho por el cual han caído las mineras de oro una de las grandes razones ha sido por los costes de inflación que penaliza mucho los all-in-sustaining costs de las mineras los royalties se eliminan eso porque van a margen directamente es decir un royalties una empresa de royalties es tanto oro vendes me tienes que pagar tanta pasta hay empresas de royalties ahora que están tiradas de precio y hay mineras de oro que están tiradas de precio y el oro en sí pues yo dice no es que ha subido mucha gente me dice ha subido ya un 50% vale bueno y que que haya subido el 50% es el momento de vender oro o sea la tesis de inversión se incumple crees que los déficits se van a convertir en superávit que el político será el más responsable ni de coña o sea yo creo que ahora mismo tienes que protegerte sí o sí y el oro te va a proteger contra toda esa falacia del estado entonces en mi opinión es que mínimo 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 una buena cartera ahora tiene que llevar un 15% de oro si lo hubieras hecho hace un año y pico pues el ratio SARPE lo hubiera reducido muchísimo porque la por unidad de riesgo hubiera o sea no hubiera asumido casi riesgo por unidad de beneficio por lo cual ahora mismo en mi opinión es cuanto menos un 15% hay gente que te ha hablado un 5 un 7 pero pero no yo tengo bastante más yo supero el 50% pero bueno yo también soy un friki yo lo que diría es de nuevo si tu horizonte temporal es a corto medio plazo pues sí y tu objetivo es preservar el valor igual el oro no sé que es mejor opción o eres muy adverso al riesgo hasta que no veas claro que Bitcoin va a poder sustituir al oro igual no te recomendaría Bitcoin pero si lo que buscas es algo a largo plazo para ti tus hijos tus nietos sin duda me parece que Bitcoin es mejor opción que el oro porque bueno no sé cuánto tardará en darse cuenta el mercado de que de que Bitcoin es mejor activo que el oro cumple las propiedades mejor pero bueno como confío en el mercado confío en que terminará dándose cuenta entonces por tanto pues como mi horizonte temporal es a muy largo plazo prefiero oro ay prefiero Bitcoin ya está adicionado su consciente al final habla el personaje y luego está la persona el personaje es de Bitcoin pero la persona que creo ¿no? el personaje es de la persona esta forma de vida neoliberal que llevo este ¿qué se supone que va a pasar cuando se termine la oferta de oro y Bitcoin con el precio de ambos? bueno la oferta de oro ya se está reduciendo la de Bitcoin ya la conocemos ya sabemos el mercado ya descuenta que sabe perfectamente tiene esa información y por tanto el precio recae todo sobre la demanda en el caso del oro la oferta cada vez es más reducida la oferta viene siendo de un 2% con lo cual es bastante inelástica pero no tan inelástica como para tener la propiedad inflacionaria que tiene Bitcoin sino que el oro tiene mayor versatilidad a la hora de estabilizar el valor porque puedes un minero puede ver valor en el oro potencial con respecto a la demanda o sea es un digamos que es un agujero negro de la gente que quiere invertir en oro en productores de oro y eso puede hacer aumentar la oferta en el Bitcoin no puedes implementar nada la oferta lo que pasa es que cada vez aumentar la oferta tiene más más desincentivos en tanto en cuanto hay tensiones políticas gente que por ejemplo ahora mismo Barrigol lleva una caída de un 7% en los últimos dos días porque el gobierno de Mali que está tomado por los por el grupo Wagner de los rusos que son la mafia esta rusa del ejército pseudo-ruso que está por ahí en África amenazado con expropiar otra vez a la minera de Barrigol que es una de las principales productores de oro del mundo lo que pasa es que claro tienes un CEO que es Marbristow que es el CEO de Barrigol que es un completo Tarao en tanto en cuanto es el típico tío en el que a mí me gusta invertir porque tiene hijos pero no sabe el nombre de sus hijos es decir es un tío que se tira 24-7 trabajando es la gente que a mí me gusta es un tío que se va directamente allí a negociar con los terroristas se siente allí tomando un café y dice oye tío no me es propio ¿sabes? esto porque si no voy a dejar de trabajar para ti el producto interior bruto va a caer entonces ¿qué pasa con esto? pues que cada vez más la oferta de oro va a ser más reducida con respecto a su demanda lo cual es bastante probable que aumente el precio por el lado de ese catalizador bueno una de las cosas que apuntaba Gustavo que es que el mercado ya la va descontando y eso es cierto entonces no va a haber no espero que haya ningún gran cambio el día que Bitcoin que se viene el último Bitcoin como mucho puede haber una subida del precio porque la gente se dé cuenta que la red bueno se dé cuenta porque la red siga funcionando a pesar del miedo de algunos infundado a mi opinión de que la red puede parar de operar en el momento en que no se recompensa a los mineros es decir que no se mino Bitcoin que se le den los mineros entonces eso puede hacer que suba el precio pero la gran parte de la oferta ya viene descontada una de las cosas que he hecho Gustavo que se ha quedado a mitad hablando del oro dice que no es un bien tan deflacionario como Bitcoin y que existe la posibilidad de que los mineros se vayan dando cuenta algo así has dicho ¿no? de que se vayan viendo el precio de Bitcoin el precio de oro claro porque ya has dicho que los mineros se vayan dando cuenta y haya más oferta ¿cómo harían los mineros que hubiera más oferta? ¿cómo que cómo harían que haya produciendo más oro? ¿cómo aumentaría la oferta? ¿qué? produciendo más oro pero si hay un momento en el que se acaba ¿no? ¿o no? no, claro si a largo plazo es obvio que tienes como mucho 50 mil dólares lo que pasa es que si el precio de oro aumenta es como envidia ahora ¿no? o sea es un foco de atracción de los ciclos del capital si tú tienes un proyecto que está siendo muy rentable más competidores querrán entrar en ese proyecto si tú el oro sube un 50% pues más gente querrá invertir en CAPEX para abrir nuevas mineras nuevos proyectos no, pues eso era que el oro se acabe antes sí, el oro se acabe antes entonces ¿cómo aumentas la oferta? es que has dicho un momento que no nos podrían aumentar la oferta para ser más técnico si es que aumentas la oferta en el muy estricto corto plazo a largo plazo la oferta de oro va a tender a la de Bitcoin sí lleva razón vale, vale sí, ahí tengo una pregunta la creciente adopción de criptomonedas por parte de instituciones financieras ¿podría afectar la demanda del oro? ¿el qué? la creciente adopción de criptomonedas por las instituciones financieras ¿podría afectar la demanda del oro? él defiende que sí él defiende que sí yo no yo creo que en absoluto yo creo que son activos completamente distintos el oro y Bitcoin que es para mí el foco y la naturaleza del debate que para mí es un error pensar que el oro es perdón, Bitcoin es un sustitutivo del oro para mí no lo es para mí oro y Bitcoin son bienes complementarios y no sustitutivos por tanto si el banco central aumenta la demanda de criptodivisas indirectamente debería afectar positivamente al precio del oro y no negativamente porque para mí es un bien complementario es decir si aumenta el precio del café aumenta el precio del azúcar si aumenta el precio del Bitcoin aumenta el precio del oro a largo plazo para mí ¿por qué? porque lo que estás haciendo es aumentar la demanda de depósitos valor por excedencia que son los dos y como son complementarios uno influye en el precio del otro ¿alguna pregunta más? yo tengo una pregunta ya para vosotros y además de espera que te den el micro para que se grabe yo me estaba preguntando dentro de los metales pues tenemos el cobre el hierro el plomo el níquel luego están los metales preciosos dentro de los que está el oro la plata el paladio etcétera y si también digamos si si recomendarías a alguien que es muy distinto el oro en milenios como dinero entre comillas pero por ejemplo platino o paladio podrían preservar ese valor o es más un uso más industrial bueno la plata ha sido durante muchos durante largos ciclos no ha sido un buen protector contra la inflación yo creo que ese análisis se puede hacer creo que ahora mismo por ejemplo sí que estamos en el momento de la plata por diversas razones creo que de hecho rompiendo esos niveles la plata puede tener una proyección fácil hasta los 45 50 dólares por onza pero desde luego no tienes las mismas propiedades a lo largo testeadas a lo largo de la historia por el mercado que tiene el oro ni por asomo entonces para hacer trading o beneficiarte de un potencial recorrido al alza de la plata me parece que es buena por diversas razones creo que la plata va a tirar además el ratio gold silver está en mínimos prácticamente mínimos históricos toda la subida del oro no ha sido recogida por la plata cuando la correlación histórica entre el oro y la plata es altísima pero yo no tendría plata en mi casa para protegerme contra la inflación la subida de bitcoin tampoco ha sido recogida por el oro bueno si queréis ver la ratio precio de bitcoin a los últimos años la capitalización busatín no solamente no ha subido está caído o está plana prácticamente y el oro sin embargo fijaos que el mensaje que había estado en el ministerio hasta hace poco con los bitcoiners era la gente está vendiendo oro para comprar bitcoin justo fue decirlo y el oro se dispara un 50% y va a ser una de las mayores capitalizaciones busatines de la historia así que yo yo huiría primero que nada en los mercados es lineal y las todo lo que tenga que ver con las relaciones lineales y sencillas hay que huir de eso o sea en mercados todo es bastante más complejo de lo que puede parecer pero dicho esto sí yo creo que hay hay oportunidades en la plata sobre todo en la plata yo creo que ahora lo estoy viendo y creo que hay un momento de entrada histórico no no sé si hay alguna pregunta más bueno pues querría pues daros las gracias aprovecho para recomendar pues a Gustavo aparte de seguir en redes sociales sobre todo en twitter que pone contenido muy interesante y en las intervenciones que tiene en distintos programas en negocios de televisión en el radio que estéis atentos también en sus redes sociales a su página web que anunciaron unas masterclass de oro de mineras de materias primas pues que toca muchos de estos temas y que son realmente interesantes y recomendables estad atentos muchas gracias y gracias a Gustavo perdón y gracias también a Edu que la parte de bitcoin la desarrolla más ampliamente en un curso en el instituto Juan de Mariana que también pues os recomiendo a todos que echéis un vistazo en la página web y nada muchas gracias a los dos yo solo quería decir que para mí la posición de Edu era bastante más complicada y aún así me ha puesto un hack Gustavo ¿te has hecho el curso de bitcoin del Juan de Mariana? no no me lo he hecho yo no sé si estáis de acuerdo porque una pregunta que me gustaría hacer al público es con qué sensación os vais después de este debate a ver levantad la mano team oro vamos bueno bueno team bitcoin oro y bitcoin vale ha sido un debate lucrativo ¿hay alguno que haya cambiado su opinión después del debate? vamos eso es muy eso es muy de socialista bueno pues muchas gracias a los dos gracias a todos por venir y hasta la próxima bueno gracias a vosotros bueno ha estado bien ha sido un placer pues ahora cuando esté dejado de grabar cuento una cosa esto es tuyo voy al servicio que me va a morir que me va a morir que me va a morir